Música Yo quiero de eso Pues la llevas clara, te he dicho que no lo toques Mousse de chocolate en hojaldre En esta ocasión les traigo una sencilla receta muy peculiar Un hojaldre relleno de deliciosa y ligera, mousse de chocolate Vamos a necesitar Dos láminas de hojaldre, tres huevos medianos, 300 gramos de chocolate negro, 400 mililitros de nata, 50 gramos de mantequilla, 4 cucharadas grandes De azúcar glas, y una pizca de sal Música Empezaremos con el hojaldre, pero antes de ello, preparamos dos bandejas para el horno con papel de hornear Después, sobre el área de trabajo enharinado, extendemos solo un poco cada lámina, sin dejarla demasiado fina, para conseguir un hojaldre con volumen y laminado A continuación, con un cuchillo o un cortapastas, vamos cortando rectángulos de aproximadamente, 5 por 10 centímetros Serán las formas de cada porción del pastel Música Seguidamente, separamos las yemas de los huevos, de las claras Ahora vamos a necesitar las yemas para pintar el hojaldre Las claras las reservamos para después hacer la mousse Batimos las yemas con una pizca de sal, y dos cucharitas de leche Música La mezcla de yema de huevo con leche, nos dará un dorado y un crujiente extra a nuestro hojaldre Pinchamos primero un poco cada porción de hojaldre, para que su crecimiento sea más uniforme en el horneado Después, procedemos a pintarlo con la mezcla anterior, y vamos colocándolo sobre el papel de hornear en las bandejas Al finalizar, las introduciremos en el horno, con este ya precalentado durante 15 minutos, a 180 grados, y durante unos 15 a 20 minutos por bandeja Hasta que tomen el color dorado deseado Mientras se enfrían, continuaremos preparando la mousse de chocolate Empezaremos separando unas pocas cucharitas de la nata líquida, para reservarla tal cual, y continuamos montando el resto a punto de nieve Sin añadir nada de azúcar, ya que el dulzor lo aportaremos después Música La reservamos en el frigorífico mientras realizamos los siguientes pasos, que son Primero troceamos en un bol para microondas, el chocolate, y la mantequilla Lo introducimos a tramos de 30 segundos cada vez Hasta que veamos que el chocolate se ha derretido, sin llegar a quemarse Entre cada tramo, lo batiremos fuertemente, para que se disuelva más fácilmente con la grasa de la mantequilla Cuando ya está totalmente líquido, es el momento de añadir esa nata líquida que teníamos reservada, y la incorporamos homogéneamente Esto último lo hacemos para evitar que al enfriarse, se solidifique de nuevo el chocolate Lo dejaremos que se enfríe, mientras seguimos con las labores en este orden Ahora empezamos a montar las claras con la pizca de sal, sin llegar al final de esta labor, ya que a su mitad, tendremos que ir añadiendo poco a poco el azúcar glas, al tiempo que seguimos batiendo Tenemos que conseguir que se formen buenas burbujas de aire Esto nos puede llevar varios minutos Después, la dejamos reposar unos 5 o 10 minutos en el frigorífico, para que se consolide Durante ese periodo de reposo, podemos empezar a preparar el hojaldre, en un molde para pastel, con forma rectangular Iremos colocando porciones de hojaldre horneado, hasta completar el fondo del molde Luego, lo veremos a los tres minutos, para que se posicionamos la pizca de sal, aconsejamos la parte superior de la pizca de sal Ahora ya, con todos los ingredientes de la musfríos, procedemos a prepararla en este orden. Empezamos mezclando poco a poco la nata montada con la crema de chocolate. Posteriormente, agregamos de igual manera el merengue que acabamos de preparar, procurando mezclar con cuidado. Con la mus ya lista, solo nos queda ponerla sobre el hojaldre que tenemos preparado en el molde, e igualarla. Después, pondremos inmediatamente, una segunda capa de hojaldre sobre la mus, y lo introducimos al menos dos horas en el frigorífico, para que la mus de chocolate se establezca perfectamente. Se preguntarán ustedes el motivo, de por qué el hojaldre, lo corté en porciones antes de hornearlo. El motivo es muy sencillo. A la hora de servir porciones de este delicioso pastel, de delicada mus de chocolate, si tuviésemos que cortar la lámina completa, destrozaríamos el hojaldre, y aplastaríamos la delicada mus de chocolate, con lo que la presentación sería un desastre. Y aclarado este detalle, y pasadas al menos dos horas, ya es el momento de disfrutar de esta delicia. Al sacarlo del frigorífico, y antes de desmoldarlo, pasaremos como siempre, un cuchillo por los laterales, para soltar la mus del mismo molde. Así no la arrastramos. Después, para presentarlo en porciones individuales, solo tendremos que realizar un corte entre cada porción de hojaldre. Nosotros lo decoramos con un polvo de azúcar glas, pero cada uno puede decorarlo con aquello que le parezca más conveniente. Por ejemplo, un crocante de almendra o avellana, unos arándanos, unas láminas de fresa, unos hilos de sirope o mermelada, o simplemente y si es de su placer, una bola de helado de vainilla o de cualquier otro sabor. Buen provecho. Buen provecho.